Lo que dice la Escritura es que Dios ve toda la humanidad a través de dos hombres. Vos decís, agarrás esta tumba y acá murió un asesino serial. El de al lado era un buen padre, un buen hijo, le daba de comer a los pobres, pero los dos están muertos de la misma manera. Todo lo que está en Adán, no importa lo bien que hayas hecho, a cuánta gente hayas ayudado, cuánto hayas predicado el Evangelio, no es el que dice Señor, Señor, ¿no? Si estás en Adán, estás muerto. Vamos a representar los dos árboles que estaban en el Edén. El árbol donde está enroscada la serpiente, ¿cómo se llamaba? El árbol del conocimiento del bien y del mal. En este árbol está el bien. Este árbol, ¿qué árbol es? El árbol de la vida. ¿Y quién dijo yo soy la vida? Cristo. O sea que es la figura perfecta de Cristo. Cuando yo miro esto, me doy cuenta que la diferencia entre los árboles no es el bien y el mal. El bien y el mal están en un mismo árbol. ¿Qué es lo que Dios ve? Lo que está vivo y lo que está muerto. O sea, ¿qué quiere decir? El mundo está lleno de gente buena y mala, pero muerta. O sea, el Evangelio no vino a hacerte una mejor persona. De ninguna manera. Escuchen. Los hijos de Dios no somos gente queriendo actuar como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros. Y la diferencia es un abismo. Es una eternidad. No soy yo. Es Cristo en mí. Olvidate. O sea, la carne no puede ser mejorada. Tienes que morir. No es lo mismo. No te esfuerces por ser mejor cristiano. Tomá la cruz. Para que la cruz haga su trabajo. Y no seas vos quien se vea, sino Cristo en vos. ¿Viste? No sé si hay gente casada acá. ¿Hay gente casada? ¿A vos te gustaría que tu esposo, tu mujer mejore un poco? ¿Verdad, no? Hay algunos que lo están intentando hace como 40, 50 años, ¿no? Y la cosa camina. No camina o sigue bien lenta el asunto, ¿verdad? Mirá. Mirá, si sirve de algo. Si te sirve de algo. Y para los que están de novio y los que se van a casar. Que por lo menos te vaya de este lugar sabiendo que tu esposo, tu esposa no va a cambiar. Tu novio, tu hermana, tu papá. No van a cambiar. No van a cambiar. No van a cambiar. Si vos vas a ver algo bueno en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en la iglesia. Tu esposo, tu esposa no son ellos. Es Cristo. Es Cristo en ellos. La carne no puede mostrar la vida de Dios. No puede. El abordaje no es esforzarnos para obedecer. Es una cruz para que se manifieste el Cristo obediente que habita en mí. La obediencia es conferida. El Evangelio no te hace obediente. Se expresa el Cristo que está en nosotros, que lo único que hace, desea y se deleita es en la voluntad del Padre. El Evangelio no es. El Evangelio no es para que se manifieste. El Evangelio no es para poder ver el Cristoifty.